hola amigos de youtube estamos en un nuevo fideo y en este fideo como estáis viendo tengo voz y estamos abriendo orbes y cofres he ahorrado aquí bastantes cosas y bastantes cositas para abrir así con voz en vídeo y estamos en búsqueda de zona star guardian porque claro entre las guardianes y necesito por favor esa skin y por eso estoy grabando con voz porque necesito mi reacción a la skin si es que me toca claro pero la intención es que toque porque tengo 12 cofres más un orbe y vamos a intentar ver el otro las exigios no me interesan nada son pura esencia son los iconos extraños me pidieron hace unos vídeos en un comentario que hiciera poner la voz y no podía poner la voz pero por fin puedo poner la voz y vamos a ver cómo se da los campeones tampoco me interesan en plan tengo prácticamente todos los emoticons tampoco así que necesito darle ya nar super galáctico pedazo skin obvia notes el sarcasmo por favor un emoticono que guay no vamos a abrir 10 de una vamos a ir uno por uno antiguamente recibiendo a los campeones por lo que parece casa de inestivo me encanta asia xion hextech hextech mira podría haber sido win esta versión pero no queen queen normal nasus guardian lunar a ver quedan 5 por favor riot games o suerte o yo que sé estoy con voz he picado en poner la voz altamente ya lo sé 6 de odisea que ya la tengo podemos hacer algún red roll madre mía es real encima puedo hacer un red roll pero va a ser un poco íntimo la verdad y una skin guay bueno de 12 cofres a la me quedé sin llaves ah no aquí tengo aquí tengo aquí aquí ok qué susto dos llaves por favor por favor por favor no no evelyn no 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 puede ser a ver tengo una última oportunidad en abrir un orbe más o cual cogemos vamos a coger este tema probabilidad de que toque una bolsa vamos a ver hay más probabilidad básicamente porque ha abierto antes uno y bueno no es una star guardian pero es es una wukin es una chila más o menos pues bueno de este abriendo cofres y orbes tengo karma orden del loto no es la mejor skin del juego pero es una skin y tengo son a wukin a ver que desencantamos yone no yone no se desencantará que exigies tipo 30 tipo real y ya me llega bueno dos esquinas me encantaría grabar gameplays o grabar otras cosas pero no sé si se me va a dar y no se me da básicamente porque me da vergüenza grabar después de todos los años que tengo grabando ahora me da vergüenza grabar me da vergüenza de un mimismo que opináis bueno en fin muchas gracias por ver el video si podéis comentar comentad y decidme que opináis que os ha tocado a vosotros en los orbes y jugáis League of Legends y no en fin adiós hasta el próximo video